¿Cómo se requiere un empalme entre las organizaciones sindicales que permitan diseñar una estrategia conjunta? Que promueva el trabajo en equipo con las empresas, gremios y con el propio gobierno nacional. Y en ese sentido veo el diseño y elaboración de la cartilla como una forma muy propositiva de buscar mejorar las relaciones obrero-patronales y del Estado con las organizaciones sindicales y sociales. Es lógico que se requiere, a mi manera de ver, un ajuste en algunas partes de la cartilla. Especialmente en recolectar más al detalle lo que sucede en las diferentes regiones del país. Por ejemplo, para mí en Bolívar ha habido un avance enorme en cuanto a esas formas de manejo de diálogo social, que a mi consideración en el departamento han sido muy efectivas, muy eficaces. Tenemos ejemplos de relaciones entre empleadores y trabajadores que hemos promovido en un espacio denominado Subcomisión Departamental de Concertación de Políticas Salariales y Laborales el diseño de una política pública de trabajo decente para el departamento, radicada y aprobada por el Consejo de Cartagena. Y en ese sentido, las relaciones y el diálogo social han sido determinantes para ello. De igual manera, la intervención que tenemos los trabajadores a través de las cajas de compensación familiar para incidir también en bienestar y equidad social ha sido fundamental. No es solamente el tema de trabajo con las organizaciones sindicales. Es un esfuerzo mancomunado de trabajo en equipo entre diferentes sectores sociales, especialmente clases sociales menos favorecidas. Bueno, yo partiría para contestar tu pregunta de algo que se adolece. Es el tema de voluntad política. Los empleadores, en cierta forma, especialmente en el sector financiero, se ajustan solamente a lo que especifica la ley. La ley habla de los términos de negociación y en algunos casos, no en todos, vemos empleadores que citan a las organizaciones sindicales para iniciar un proceso de negociación con el transcurrir de una etapa de arreglo directo, o sea con prórroga, pero al final, lastimosamente solo hacen el ejercicio para cumplir tiempos. Entonces, se requiere más el ánimo de poder recoger las inquietudes reales de los trabajadores que al final de cuentas, si bien el fondo es beneficiar a las familias de los trabajadores, también permiten la construcción de bases fundamentales y sólidas para el continuo funcionamiento de la empresa. Creo que los empleadores, en este caso bancarios, no lo ven de esa forma. Ven más allá la organización de trabajadores, la presentación de pliegos, de peticiones, como alguien que amenaza con restarle a las utilidades que ellos planean desde el principio. Y no lo vemos así. Entonces, la cartilla ayuda mucho porque va a permitir que tengamos la oportunidad de construir juntos bases para poder generar más confianza. Y de la confianza vendrá entonces la generación de voluntades políticas para la construcción de buenos pilares que son fundamentales para seguir construyendo sociedad.